Hola amigos del canal random, volvemos con una secuela de robots gigantes dando puñetazos porque sí. Hoy hablaremos de... Pacific Rim 2 Insurrection. Dentro vídeo. Comenzamos la película con un resumen de lo acontecido en el primer film y una breve explicación de qué son los Jaegers y los Kaiju. Con este resumen os podríais haber ahorrado la primera película, que nos ha dejado un mundo en el que los mendigos prefieren intercambiar un Oscar por una caja de cereales. Pero además de cambiar las estatuillas, Jake roba componentes de Jaegers, que para ser tan valiosos no tiene lógica que estén en un desguace. Tras conseguir abrir una puerta resulta que alguien se les ha adelantado y ha robado ese componente que iba a ser los ricos. Pues como no hay componente, los socios de Jake intentan matarlo, pero consigue huir. Además, por algún motivo que no se sabe, tiene un radar que indica en qué posición se encuentra el objeto en cuestión. O eso o se llevaron una bola de dragón. Total, la ladrona se va en moto de noche y llega a su casa ya de día. Lo que no sabemos es cómo ha llegado Jake al mismo tiempo que ella, porque no vemos ningún vehículo fuera. ¿Será que corren muy rápido? La chica se llama Mara y ha construido un Jaeger completamente sola. Casualmente, la última pieza que le faltaba ha sido la que ha robado. Jake le propone a la chica vender el robot. Mientras, vemos que entre plano y plano, el brazo que está más adelantado cambia. Aparece mágicamente la policía. No sabemos si adivinaron qué pieza robaron y si tenían exactamente el mismo radar para encontrarlos. La chica oye con Jake y su robot, pero se encuentran con un Jaeger e intentan huir tras distraerlo. La chica nunca había probado su robot porque le faltaba un componente y probablemente nunca había pilotado uno, pero lo hace a la perfección. Aunque ya me dirás cómo una niña ha podido ensamblar un robot enorme. Da igual, los capturan. Una vez en la cárcel, Mako le propone a Jake un trato a cambio de su libertad, a ser de instructor. En 10 años no han encontrado a nadie más preparado para formar a los pilotos, pero si este hombre no sabe quedarse quieto entre plano y plano. El guión es más forzado que este error. Una vez en China, Amara conoce a los reclutas que aspiran a pilotar Jaegers y comienza a practicar con el simulador. En la película anterior, se suponía que tenían que ser compatibles neuronalmente y los ponían a pelear con palos. Aquí dicen que como son más jóvenes, es más fácil la conexión. ¡Claro que sí! Ni compatibilidad, ni nada. Ni palos. Lambert habla con Jake y le dice que los reclutas se graduarán en seis meses, pero parece ser que hay un programa con drones que hará que los Jaegers queden obsoletos. Mientras tanto Jake no le presta atención porque se está preparando un helado, aunque vemos que el bote de nata cambia de mano en cada plano. ¡Realismo! Por cierto Jake, no te vayas, que te has dejado el helado fuera del frigorífico. Xiao llega a la base de los Jaegers y expone su programa de drones, en el cual dice que podrán pilotarse por remoto. Además, también les cuenta que de esta forma ya no tendrán que preocuparse por la compatibilidad de los pilotos. ¡Pero vamos a ver guionistas de las narices! Antes dijiste que la conexión era más fácil por ser jóvenes, pero ahora volvemos al problema de la compatibilidad. ¡Tío! ¿En qué quedamos? Mako invita a Jake y Nate para viajar a Australia con Gypsy como guardia de honor en la cumbre del consejo. Cuando los helicópteros sueltan a Gypsy, éste se tambalea al tocar el suelo, lo cual es normal, ya que podían haberlos dejado más cerca del suelo y no tan alto. ¡Ya hay que ser gañán! Total, que de repente aparece un Jaeger no identificado, pero ningún radar lo ha detectado. Si a eso le sumamos las torres de defensa que no sirven para nada, pues ya me diréis qué narices han hecho durante estos 10 años para protegerse. Por cierto, ¿dónde está el famoso muro de la película anterior? Los Jaegers comienzan a pelear y parece que Gypsy está en clara desventaja, pero aún tiene varios trucos guardados. No es por nada, pero espero que no hubiera gente dentro de esos coches, o lo mismo les da igual matar inocentes, pero sigamos. Quien muere es la hermana de Jake, Mako. De buenas a primeras aparecen tres Jaegers de los buenos, que, un momento, estoy pensando, ¿no se suponía que la base de los Jaegers estaba en China? ¿Quieres que me crea que han llegado a Australia en unos minutos? Bah, no importa, total, que el malo se largue de allí para que no le den una paliza. Jake se despide de Mako dejándole una foto en la que están con su padre. Ahora ya no le queda familia. Por muy arrugada que esté la foto, no se puede disimular el fotomontaje cutre que han hecho. ¡Chapuzaro! Mientras tanto, Amara intenta derivar con un cerebro al igual que todos los cadetes, pero ella es la única que no lo consigue. ¿Me estás diciendo que ese cerebro es compatible con todo el mundo? Consiguen reconstruir un mensaje incompleto que envió Mako antes de morir, el cual indica la ubicación de una antigua fábrica en Siberia. Así que van a Siberia, y por allí anda paseando el Jaeger que les atacó en Australia. Me vais a decir que el robot fue buceando desde Siberia hasta Australia y nada ni nadie fue capaz de detectarlo, pero lo que más me gusta es cuando caen por una grieta de cientos de metros de profundidad y aparecen de nuevo en la superficie junto a un muro pequeño. ¿No se suponía que estaban a mucha profundidad? ¿Por qué entonces el muro es pequeño? Una vez derrotado el Jaeger, resulta que lo pilotaba un cerebro secundario de un kaiju, el cual parece haber sido modificado por los humanos. Amara descubre que el Jaeger pertenece a Industria Shao por el enrollado de los cables. Lo sorprendente es que a pesar de que lo habían revisado minuciosamente y hasta etiquetado cada pieza, nadie se había dado cuenta. ¿Cómo se nota que hay que forzar el guión para darle protagonismo a la chica? Industria Shao pone en marcha a su drones, pero los kaijus toman el control de ellos. Mientras, dos de los drones están en la base destruyendo a los Jaegers. El resto se encuentran en distintos puntos abriendo brechas para que se produzca una invasión kaiju. Pero vamos a ver, esto no tiene ningún tipo de sentido. Se supone que las brechas son puertas interdimensionales. ¿Me estás diciendo que por hacer un bujero en el océano ya se ha abierto una puerta con otra dimensión? Newton se revela como el causante del ataque, ya que parece que los precursores se lo controlan tras derivar en la primera película. ¿Cómo no se dio cuenta nadie de la manipulación? Pues muy sencillo, resulta que el 38% de la empresa está automatizada y que fue fácil meter una sorpresita de origen kaiju. ¿Me estás contando que has metido decenas de cerebros gigantes en los drones y nadie se dio cuenta? ¿Y de dónde los has sacado? ¿Tampoco nadie revisó los drones? ¡Este guionista es mi héroe! Shao consigue acceder a los drones y desactivarlos, con lo que las brechas se cierran, pero parece que tres kaijus han logrado cruzarlas. Tras hacer un recuento de bajas, solamente hay disponible un Jaeger que casualmente es el de los protagonistas. Además, todos los pilotos han muerto o están heridos, así que casualmente solamente pueden pilotarlo nuestros protagonistas. Sí, lo sé, lo vengo diciendo todo el vídeo, es que el guion es forzado a más no poder. El siguiente paso es averiguar el objetivo de los kaiju, que parece ser el monte Fuji, el cual contiene elementos singulares que junto a la sangre de los kaiju podría encender el anillo de fuego del pacífico, creando una nube tóxica que acabaría con toda clase de vida. ¿Os parece original esto? Pues no. ¿Qué robot gigante tiene su base en el monte Fuji? ¡Mazinger Z! ¿Y qué elementos singulares había allí? ¡Japanium! ¿Y dónde iban todos los robots del Doctor Infierno? Al monte Fuji, donde estaba el Instituto de Investigaciones Fotoatómicas. Ahora alguno dirá que esto es un homenaje. ¡No! ¡Se lo han copiado! Tras unas reparaciones express consiguen tener disponibles cuatro Jaegers, de los cuales tres de ellos serán controlados por los reclutas. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Ahora hay Jaegers para todos! Así que los robots llegan gracias a unos cobetes justo antes de que los kaiju alcancen el monte Fuji y uno de ellos se pone la canción del Trololo para animarse. Newton activa unos androides que hay en una de las fábricas automatizadas de Xiao y se dirigen a los kaiju uniéndose para formar un único monstruo gigante. Y mientras tanto, ¿qué hacen nuestros amigos? ¡Nada! ¡No hacen nada! Se quedan mirando en lugar de aprovechar que los monstruos están indefensos para atacarlos. El kaiju gigante destroza a todos los Jaegers menos el de Jake y Nate, pero este último resulta herido y lo sustituye a Amara. El plan es usar un cobetes para alcanzar la máxima altura posible y caer en picado sobre el kaiju. Para ello necesitan el Jaeger de Amara que lo maneja pasado, que... ¡Vamos a ver! ¡Alma de Cántaro! ¡Tantas fábricas de drones que tienes por todo el mundo y lo único que puedes llevar es este pedazo de chatarra! Total, que parte del bicharraco gigante por la mitad y se ponen a tirar bolas de nieve. ¡Fin! ¡Salid de la cabina ahora mismo! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Pero qué cojones! ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Toma Vengadores! ¡Tío puta! ¡Suscríbete! Recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like y si no conocías el canal suscríbete ahora que es gratis. ¡HASTA LUEGO! ¡Suscríbete!